señores no es lo mismo ni es igual donde más potes hay andemos un reglamento y es que más se ve que más a pervertle más a bill but es con gas la misericordia reglamento el reglamento donde vos su apolinarlos hay señores oigan bien esto es otro nivel espiritual estamos aquí donde apolinar bosú en la mata de sacrificio ya ustedes saben miren aquí está el clima que está viviendo en estos precisos momentos menos aquí esto a nivel de haití ya ustedes saben aquí está el punto de simb y simbilo y gamboa y todo lo que tenga que ver con 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 los puntos que vienen de haití de todos los lugares señores es otro tipo es otro nivel espiritual nos vemos aquí en el último Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.